Nuevos personajes, nuevos modos y nuevos detalles muy interesantes del videojuego Jump Force fueron revelados en la Gamescom 2018, uno de los eventos de videojuegos mas importantes de final de año, chequeamos juntos los detalles de los que nos enteramos y si es que descubrimos algo mas que aun no nos han dicho Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Jump Force, esta vez con mi analisis y opinion de lo que pudimos descubrir en el ultimo trailer de gameplay, el cual traia consigo MUCHO mas de lo que parecia a primera vista Antes que nada recuerda, si quieres ver mas contenido de Jump Force y al mismo tiempo apoyar a este canal, no olvides dejarme un like y compartir este video para que le llegue a mas gente, eso me ayudaria muchísimo Un nuevo trailer del videojuego de Bandai Namco, Jump Force salio hoy en la madrugada, bueno madrugada para los que vivimos en America, y en el cual no solamente vimos un poco de como jugarían los personajes que ya estabamos esperando, sino que incluso descubrimos muchas novedades que definitivamente no esperábamos En caso de que aun no hayas visto dicho trailer, pues checarlo dandole click aquí A traves de las filtraciones y capturas de la revista Shonen Jump, ya sabiamos que Gon y Hisoka del anime Hunter x Hunter estarian en el titulo, al igual que Sanji y Martial D. Teach, tambien conocido como Barba Negra del anime One Piece, y pese a que la presencia de Vegeta era 100% segura, y ya habia sido casi confirmada al ser casi notable en las capturas junto con Gon, a quien NADIE se esperaba era Sabo, el hermano de juramento de Luffy y jefe de personal del ejercito revolucionario en el universo One Piece, el cual por lo que podemos ver, utilizara su garra de dragón, asi como los ataques de fuego que le da la fruta mera mera Este personaje es una novedad MUY bien recibida, pero por otro lado nos deja con una preocupacion MUY real, en el ultimo juego de esta saga, y mejor dicho, su antecesor espiritual, JStars Victory Versus, la saga One Piece era la que tenia mayor cantidad de representantes, y si consideramos que por el momento solo hemos visto personajes de muy pocos animes, y que One Piece ya cuenta con 5 guerreros en este titulo, Luffy, Zoro, Sanji, Barba Negra y Sabo, la probabilidad de que una vez mas tengamos mas personajes de este anime es MUY real, esperemos que al final de todo, y cuando veamos el broscer completo, las cosas sean mas parejas, aunque por lo menos podamos ver de 2 a 4 personajes por cada anime, ya que en el titulo anterior, muchas franquicias solo tenian un representante En cuanto a lo que pudimos ver de gameplay de los personajes, pudimos ver a Marshall Dittich utilizando los poderes de la fruta yami yami, con lo cual podra crear agujeros negros, ademas de atraer al rival a un agarre devastador, lo que no vemos es que si tambien utilizara el poder de la fruta Gura Gura, ya que no lo vemos generando terremotos, aunque quizá el impacto que hace despues de traer al rival contra el suelo, sea un efecto de esta habilidad, tambien podemos tener una mejor idea de las aplicaciones de la Goma Bungie de Hisoka, y vemos a Sanji utilizando las habilidades de fuego del Diablo Llamo, con increíbles ataques de patadas en llamas, estos 2 personajes estaban en mi lista de favoritos, asi que ya quisiera tener mas informacion de ambos. Ademas tambien podemos ver a Vegeta utilizando su Final Flash, por cierto hablando de Vegeta, en las imagenes extra que fueron liberadas ademas del trailer, lo podemos ver lanzando el Gally Ho al lado de Goku, el cual los estaba utilizando el Kamehameha. Esta combinacion podria significar que veriamos habilidades en conjunto, quizá con parejas especificas, aunque lo mas probable es que el sistema de personajes de apoyo, haya sido sustituido por utilizar a uno de tus 3 personajes como asistente, lo que haria de este juego una version de Marvel's Capcom 2 Dragon Ball FighterZ, pero en 3D y a nivel de piso. Aunque la verdad necesitamos mas informacion al respecto para estar 100% seguros de como va a funcionar este sistema. Pero ya que estamos hablando de las imagenes extra, en ellas tambien podemos ver lo que habia mencionado en los videos anteriores, el efecto del daño recibido, aqui podemos ver a Vegeta con su traje destrozado despues de haber recibido daño significativo, de nuevo, se ve bastante bien en detalle y aumentara lo dramatico de cada combate. Y finalmente uno de los efectos mas importantes que descubrimos en esta ultima oleada de informacion. Se ha revelado que tendremos la opcion de personalizar a nuestro avatar, asi como la de movernos en lobbies en linea. La personalizacion de Avatar, permitira a los jugadores crear a su propio avatar personalizado e interactuar con jugadores en todo el mundo. De hecho podemos ver una imagen de un guerrero personalizado, que trae la ropa MUY parecida a la de Luffy, de hecho yo estaba seguro de que era Chávez. Asi que podremos recolectar, o quiza incluso comprar, piezas de equipo para ir modificando la apariencia de nuestro avatar para que encaje mejor en el mundo que queramos. Ademas de que tendremos un enorme vestibulo, con por lo menos 4 areas distintas, basadas en configuraciones de One Piece, Naruto, Dragon Ball Z y el mundo real. Asi que esta sera la manera en que podremos tener contacto con otros jugadores, por lo cual podremos esperar una enorme cantidad de piratas, ninjas y guerrero Z corriendo por ahi. Por cierto, en esta imagen, podemos ver un nucleo en forma de cubo, el cual estoy seguro que sera vital en la historia y quiza sea la causa de que los mundos de los personajes de Shonen Jump se esten mezclando con el nuestro. De nuevo, habra que esperar para estar seguros, pero por las imagenes que tenemos, este juego tendra un modo de historia un poco mas robusto del que este titulo nos tiene acostumbrados, o sea que veremos mas interacciones y dialogos entre los personajes, que solo las intros de cada batalla. Por cierto, hablando de personajes, un detalle que he visto en los comentarios de mis videos anteriores de Jump Force, es que les preocupa que aun no hayamos visto a los personajes de Boku no Hero Academia, pero hay que recordar que esta saga tiene un juego que esta solo a 2 dias de salir, My Heroes One Justice. Asi que la compañia que lo distribuye, que curiosamente TAMBIEN es Bandai Namco, va a esperar a que este titulo salga antes de mostrarnos a los personajes de este anime en Jump Force, los cuales, por lo mismo, muy probablemente serán los ultimos personajes en ser revelados. De cualquier manera, hay que estar al pendiente de cualquier nuevo detalle del que nos enteremos, pero en lo que vemos los trailers a profundidad de estos personajes, o en lo que tenemos nueva información, dime, que opinas de la incorporacion de Sabo de One Piece en este titulo, que otro anime esperas tenga representantes en este juego, y sobretodo, quien es este personaje que según tu, TIENE que estar en Jump Force, y pregunta extra para los expertos en manga y anime, y sobretodo para hacer un video especial, que personajes MUY populares sabes que NO pueden estar en este juego? Dejame tus respuestas en los comentarios, y antes de terminar el video, les dejare con la galeria de las imagenes extra que no estuvieron en el trailer, y recuerden que al final del video, pueden checar la lista de reproduccion de Jump Force para estar al corriente con toda la informacion de este juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Moxygen para que cada dia seamos mas, adiós.